¡Eh! ¿Qué tal? Aquí Caeteo Sevilla con un nuevo vídeo de FIFA Street y bueno, he subido antes un vídeo de Plandas contra Zombies, ahora he subido este vídeo de FIFA Street. Bueno, espero que os guste este vídeo. Y bueno, estoy aquí jugando con mi primo, ¿dí verdad? Hola. Y bueno, también estoy aquí con mi prima que tiene... ¿cuántos años tienes, Victoria? Sí. Dígala. Hola. Y aquí estoy con mi primo, Diego, que tiene... ¿cuántos años tienes? Sí. ¿Y tú, Jesús, cuántos años tienes? Sí. Y bueno, estoy aquí en un vídeo que he subido con mis primos y bueno, voy a... me han hecho un partido mis primos Jesús y yo. A ver, yo soy Brasil y bueno, él es España y a ver cómo va este partido. Bueno, también he subido antes un vídeo de Uncharted y bueno, voy a subir ahora más vídeos de Call of Duty hoy porque están aquí mis primos. Y bueno, vamos a ver si ya puedo ganar este partido. Son tres minutos de partido. Salva a Reina. Hay ataque a Ronaldinho. Bueno, tengo que decir que mis primos, no, mis dos primos que se llaman Diego y Jesús, no tienen la Play, tienen la Wii y juegan a este juego que es el F14 porque tiene una cosa de string, ¿no? Y tú ves eso. El primero... Reina. Bueno, Victoria, si quieres decir algo a la cámara. ¿No? ¿Va a decir algo? ¿Eh, Victoria? No, ¿no? No, ¿no? ¡Ay! ¡Uh! Primer gol de Torres. Suyo. Tío, dale a salir, tío. No me sabes que tardó. Bueno, también en Call of Duty voy a subir un vídeo de... Con... Sí, di algo a la cámara. Di algo a la cámara. Di algo, ¿qué quieres decir, Victoria? Hoy cumple tres. Hoy cumple tres. Y yo ya en Jaén. Y yo en Jaén. Es que guapa, ¿eh? Y Putina, Florella, no, 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 ni. Bueno, vamos a dar toques un poquito. Tú, 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 tú. Un momento, es que mi hermano es el mejor... ¿Qué dices? ¡Uh! ¡Vete el todo ahí! Es que mi hermano es el mejor jugador. Llega de... Ah, bueno, bueno, tu hermano es un petardo, ¿eh? Tu hermano es un petardo. Y tú también, Catarina. Venga, yo. Yo soy la del mundo Yo no me he dicho los contigo ¡Gol! ¡Distori, gol! ¡Golazo de Robiño! ¡Qué buena soy! ¡XD! ¡Va a sacar reina! Dice que con los mentalistas soy buenísimo, ¿eh? ¡Aquí va! ¡A Robiño! ¡Robiño contra el mundo! ¡Robiño contra el mundo! ¡Y a Robiño! ¡Ah, con el chace! Le da sin pelota ¡Vaya pase que ha dado! Ahí agarramos Partido bastante raro porque no hay ningún defensa ¡Va a tirar! ¡Julo César! ¡Dios, mentira! ¡Se está enfadando! ¡Se está enfadando! ¡Se está enfadando! ¡Guau! ¡Ahí va! ¡Uy, qué hace! ¡Mamma mía! ¡Qué regate de hace Robiño! ¡A tirar Lolo! ¡Hay un rechace! ¡Parece que lo pierde! ¡Robiño! ¿Qué? ¡Que no lo veo! A ver, mira ¡Ya queda muy poco! ¡Tira! ¡Otro más! ¡Vaya pase que ha dado de tacón! ¡Cacá no puede! ¡Toro si se va puede meter! ¡Toro tira! ¡Lo tira mal! ¡Queda 53 segundos! ¡Chulo el partido! ¿Quién gana este partido? ¡Cacá! ¡Cacá! ¡Julio César! ¡Eres son unos cascos que yo uso! Victoria, ¿tú quién vas con Carlitos y Sevilla o con Jesús? La verdad es que no tiene corazón Yo con Carlos Lo que sí Mi primo Diego Es muy bueno Aquí va ¡Mentillo es el segundo! ¡Ah, vaya! ¡Otro me chace! ¡Ah, me chace! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Cómo se llama? ¡Reina! ¡Bebe Reina! ¡Bebe Reina! Otra va a Selena ¡Vaya paladón! ¡Ahí! ¡A to' guay! ¡A ver quién gana este partido! ¡Quedan 13 segundos! ¡Ahí va! ¡Rolandiño! 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 ¡Se la pasa! ¡Tira ahí! ¡Seis segundos! ¡Tiene que meter! ¡Tiene que meter! ¡Tiene que meter! ¡Esto es quién más que gana! ¡Partido bastante apasionante! ¡Me está ganando! ¡No! ¡Empate, Victoria! ¿Vale? ¡Se tira! ¡Torre la pierde! ¡Balón para Rodaldiño! ¡Rolandiño! ¡Rolandiño filigrana! ¡Rolandiño filigrana! Bueno, voy a intentar una chilena ahora A ver si me sale No me ha dicho nadie eso, cabrón ¡Chile la herradina! ¡Uy! ¡Rolandiño filigrana! A ver, tío Lo de la chilena es que se va uno por la banda La centra y el otro tira ¡Gol! ¡Gol! Bueno, mi primo me ha ganado Es una mierda Es mentira, pero... ¡Coye! ¡Buena! No hay tiempo para más Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo, votadlo Y hasta la próxima ¡Adiós!